hola a todos bienvenidos a esta nueva edición de adn coach programa producido por acepa la asociación civil de entrenadores y entrenadoras profesionales de la república argentina programa que busca evidenciar la valía y el conocimiento del entrenador argentino de básquetbol recuerden que pueden vernos por la plataforma de uq web por youtube o pueden escucharnos por apple podcast por ivox o por spotify que mejor que para evidenciar esta valía y conocimiento tener uno de los pocos entrenadores argentinos de básquetbol que trasciende las barreras del deporte y que cada vez que tiene la oportunidad de estar frente a un micrófono nos brinda conceptos e ideas muy interesantes muchas gracias julio lamás por estar acá con nosotros como estás hola javier estoy muy bien gracias por la invitación pero bueno en este lado estoy de los dos lados de del asunto soy el invitado a este programa pero lo hace la organización a la cual pertenezco así que bueno este un placer estar acá podría empezar por ahí no por por esta en la breve historia de acepa y por qué razón te involucras con una organización que pertenece a los entrenadores sabiendo la historia reciente respecto de las organizaciones de entrenadores no puede estar en cualquiera apoyando de alguna manera a cualquier agrupación de entrenadores profesionales de básquet creo que es lo que los entrenadores tenemos que hacer estar agrupados para ocuparnos de nuestros capacitaciones de nuestros intereses y de las cosas vinculadas a nuestra profesión así que creo que estar agrupados sólo ayuda a distintos momentos que nos va tocando pasar por otro lado ya siendo a tu momento personal o a tu reciente momento después de años de traje de trabajar un montón de estar en distintos lugares por decisión personal decidiste parar la pelota un poco y tuviste tiempo libre y no tiempo libre de vacaciones sino tiempo libre relajado sin nada por delante como lo aprovechaste y si te encontraste con algo inesperado en ese en ese panorama diferente al habitual si decidí dejar de dirigir profesionalmente me costó un tiempo lo venía pensando un poco antes de los juegos olímpicos lo postergué a después de los juegos me llevó después más tiempo hasta bueno a fin de año lo decido no pude las vacaciones después de las vacaciones voy a tomar una decisión primero lo fui procesando en cuanto a las razones lo tenía más o menos bastante claro en lo emocional me costó más hasta que junté las dos cosas y decidí dar el paso no dejar de dirigir tengo el deseo de dedicarme al deporte trabajar desde otro rol y me parecía que bueno en algún momento me tenía que animar a intentar y bueno así ha transcurrido el año 2022 en el cual las dos cosas que me gustaría hacer que es trabajar en la gestión deportiva o comentar deportes en los medios y he tenido la oportunidad de hacerlo en en la primera mitad del año 2022 comenté la liga se vende por tv y ahora mismo este está este inesperada digamos invitación a ser parte del cuerpo técnico de un equipo de fútbol que fue tomando forma y aquí estoy así que bueno este han pasado varias cosas en este primer momento que que han cambiado un poco mi situación lo que yo estoy haciendo y antes de meterme en tu rol específico en tu trabajo actual quiero detenerme un poco en eso del tiempo libre y despojado de caminos próximos claros porque es algo diferente a lo que te pasó en tu carrera me parece que siempre algo te inquietaba con vistas a lo que iba a suceder y en este caso en ese tiempo todas las personas que consulté me hablaron de julio lamás es una persona muy optimista y en ese contexto qué te pasó y con qué te encontraste con que julio lamás diferente la verdad que no sé si yo soy optimista no lo tengo tan claro pero lo que me pasó es no dirigir un equipo de básquet no estar al frente de un equipo básquet no estar involucrado en una organización con un proyecto como los 33 años anteriores que prácticamente al 100% del tiempo y cuando iba al 100% del tiempo hablo de que en los 33 años uno solo no dirigía esos ese fue el gran cambio después estuve ocupado inmediatamente después los juegos olímpicos empecé con las transmisiones del de la liga se ve por deporte y a dar charlas corporativas y en esta parte ahora este segunda mitad del año ser parte del cuerpo técnico central córdoba de santiago del estero con lo cual tuve mucho trabajo en las otras actividades pero no el que yo hacía siempre ese fue el gran cambio bien en tu rol específico hoy en central córdoba de santiago del estero cuál sería yo soy un integrante del cuerpo técnico que ayuda al entrenador en la gestión del cuerpo técnico y de el equipo tengo poca participación nada en el contenido futbolístico y soy consultado o tengo un espacio en lo que tiene que ver con la gestión deportiva en diferentes aspectos por ejemplo un entrenador construye a partir del conocimiento la capacidad de comunicarlo y la construcción de la confianza ya dije que en el conocimiento futbolístico yo cuando hablan y trabajan miro y escucho bueno quedan los otros dos en en la en la comunicación como se instala un sistema de juego un concepto o como qué cosas le hacen bien a un equipo o mal para construir una confianza y una coherencia es en donde más participo no es en lo que yo tengo una experiencia hacerlo 30 años y ahí las cosas son iguales o bastante parecidas que suceden no por ejemplo en cuanto a la comunicación de cómo llega el mensaje a los jugadores de cómo se muestra se enseña se instala o sea modificó se automatiza un principio defensivo un concepto ofensivo es lo mismo o cómo se usa el vídeo para corregir o para enseñar es lo mismo y varias situaciones de este tipo no después de hacer una lectura un diagnóstico interno y externo que te hace saber dónde está parado y comenzar pero después es lo mismo y además creo considero que más allá de que es un reconocimiento a tu tarea de años también es un poco un reconocimiento al básquetbol en algún punto porque están el fútbol siempre fue un ambiente bastante cerrado y estar buscando en otros contextos me parece súper valioso como pasó con el retegui en el tiempo reciente así que bienvenido estas oportunidades para los entrenadores de básquetbol la verdad que es una idea de abel valvo eso es una idea de él porque el entrenador del equipo es él y el que me invita es él y me da las razones y espera mi respuesta es él entonces esto es digamos si sale bien el innovador va a ser abel y si sale mal lo van a criticar a él lamentablemente va a salir bien va a salir bien y con qué mundo te encontraste en comparativa con el básquetbol en respecto del día a día o sea que si dijiste algunas similitudes hay algunas más hay diferencias abismales en algunos aspectos o no va a poco tiempo hoy es el día 21 cosas muy evidentes la cantidad de integrantes del equipo es una cantidad de digamos en el básquet de 20 a 25 acá de 50 a 60 ese el doble o el triple eso modifica la manera de gestionar y vincularte con los demás hay que tenerlo en cuenta para poder adaptarse eso es una diferencia la lo lo masivo que es no tanto en la gente que hay alrededor la cantidad de espectadores el espacio en los medios de comunicación en mucho más masivo que cualquier otro deporte y después una cosa también muy diferente a cualquier otro deporte más allá del nivel es el impacto inmediato que tienen los medios de comunicación que hace que las atmósferas cambien rápidamente si bien a mí me ha pasado estar con un equipo con una dinámica negativa y al mes positiva o al revés acá es en una semana que la atmósfera cambia porque al en el entorno hay tanto ruido que hace qué qué eso a veces suceda de manera mucho más exagerada en el cambio de la mosca bien y justo venía con la acción la pregunta siguiente vos sos hincha de fútbol de san lorenzo de toda la vida y sos consciente de que es un deporte quizás un poco más injusto que el basquetbol en cuanto a los resultados que se dan y ahora desde el lugar del cuerpo técnico cómo convivís con esa injusticia del resultado si bien por ahora dos triunfos calculo que el clima es también perdimos con Rossi sí sí una derrota y dos triunfos sí mirá entre que yo soy hincha de un equipo y que trabajé en tres clubes de fútbol específicamente de fútbol no san lorenzo bocas real madrid y que en otros clubes que yo trabajé venuda y libertad vía fútbol siempre vi de cerca muchas cosas y hablemos mil veces con los entrenadores de fútbol y los jugadores pero ahora es diferente porque lo que yo antes veía de cerca ahora lo veo de adentro y obviamente no es lo mismo también hay que tener en cuenta que yo no soy el entrenador del equipo yo no soy el director técnico el director técnico es Abel y el que pone la carne en el partido y va a la rueda de prensa es él yo soy un integrante del cuerpo técnico lo que me permite poder mantener el foco en las cosas que yo pienso que puedo sumar y no estar tan expuesto y tener más tranquilidad eso es un poco la realidad más allá de que mi compromiso es total el que se lleva las presiones del cargo siempre es el entrenador y hablando del entrenador siempre te he escuchado cada vez que te toca hablar de Leon Nagnudel como tu gran maestro y como referente a todo nivel ya me metiendo más en tu rol como entrenador de básquet y como persona del básquet como cuando crear la propia impronta con una figura tan fuerte como maestro como tuviste vos creo que hoy no es tan frecuente esa figura de maestro pero me parece que cada vez que te escucho y hablas de Leon hasta los ojos se te llenan de lágrimas y por otro lado tenés tu propia impronta ¿cómo hacer para convivir con esas dos cosas? bueno, yo tuve el mejor maestro posible que fue Leon después pienso que todos tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos que no hay que imitar a nadie en cuanto a la personalidad la manera de sentir o de vincularse que uno tiene que ser auténtico en eso sí que se pueden adquirir conocimientos que otro te brinda y yo eso es lo mejor que le puedo recomendar a un joven en cualquier oficio o profesión que comience que se le pegue un gran maestro nada te va a subir tanto tu techo y aumentar tu velocidad como eso pero bueno la verdad que fue de manera natural no sé, yo era muy joven tenía 21, 22, 23 años cuando estaba con Leon y más allá de todo mi admiración afecto y amor digamos, era yo mismo no tuve que hacer un esfuerzo para eso y recordás como cuando recordás a Leon más allá de la persona que claramente el vínculo era fuertísimo recordás aprendizajes puntuales que mil 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 veces en mil situaciones distintas ¿no? este como que para ser entrenador de básquet de una de las cosas que hay que saber es de básquet me ha pasado muchas veces este en mi carrera ¿no? de ese concepto tenerlo conmigo o un día terminamos un entrenamiento yo era ayudante y Mariano Aguilar había estaba protestando entonces yo estaba estábamos discutiendo Mariano y yo teníamos la misma edad y se va para el vestuario y yo lo sigo y Leon me ve y me dice ¿a dónde vas? él sabía que yo iba al vestuario obviamente ¿no? voy a hablar con Mariano le digo yo iba a colgarme de Mariano ¿no? y voy a hablar con Mariano y me dice bueno decíle las cosas como te gustaría que te la digan a vos y ya todo cambió ¿no? o que con lo que no hay que un entrenador no se tiene que equivocar son con las reglas de oro que después tomamos mil decisiones y que hacer un cambio otro un plan táctico se puede corregir y que hay algunas reglas de oro con las cuales no hay que equivocarse ¿no? que es mentirle al jugador traicionar al directivo actuar quien no sos algunas reglas de oro y y bueno la llevo conmigo sí siempre que hay que ir a buscar la capacitación al lugar más alto que podamos acceder eso un día estábamos caminando en Nueva York y me dice vamos a las oficinas de la NBA digo nos van a atender ¿no? y bueno no hay peor gestión que la que no se hace me dice ¿y qué le vamos a decir? ya estábamos subiendo cuando yo le decía eso y le vamos a contar de la liga nuestra le vamos a preguntar qué podemos hacer para mejorar y este él se había llevado creo que la primer guía de la liga nuestra ¿viste? para darle como si le estuviera dando un lingote de oro orgulloso bueno esas cosas son inoleables ¿no? y fueron formadoras porque yo tenía 21, 23, 25, 27 y chupaba todo como una esponja hay dos dos características que para mí en tu caso hay más que dos pero hay dos que a mí me llaman personalmente la atención una de tu trabajo como entrenador y sacando lo específico de lo táctico y estas cosas que en definitiva está lleno de entrenadores buenos siempre tu imagen siempre cuidada de hecho debo confesar y la verdad que me alegra que en la previa de esta nota fuiste el que más atento estuvo a que todo estuviera en las mejores condiciones posibles ¿tenés idea de dónde viene eso y por qué lo vivís de esa manera? pienso que es ser profesional tratar de hacer todas las cosas lo mejor que vos podés y también cuando vas accediendo digamos en la primera parte del camino era con una pasión total y el deseo de de poder bueno dirigir en la liga conocer el básquet internacional después vinieron esas oportunidades y el poder llegar a las bueno a la liga CB o a un club como el Real Madrid o ir a a trabajar a la selección de Japón la selección argentina por encima de todo adentro de la cancha esas cosas te van generando un estado de necesidad que te hace crecer ¿no? porque estar con los mejores jugar contra los mejores competir contra los mejores estar en un club en el que las personas que gestionan son de alto nivel esas cosas te ayudan a mejorar y la segunda que también me llama la atención por cuando vos contás tu historia tenés una habilidad comunicacional que resalta dentro de los entrenadores de básquet y digo ¿de dónde viene esa habilidad comunicacional? creo que hay una parte que es natural porque pasó en el Deportivo San Andrés con los pibes de mi club con los que jugaban una categoría tras mío pero después también construida para poder realizar bien mi profesión construida permanentemente capacitándome permanentemente para poder comunicar bien porque antes dije ¿no? que es tener el conocimiento tener la capacidad de comunicarnos porque si yo sé 10 pero sé comunicar 3 sé 3 ¿viste? no entonces es importante y bueno el tratar de capacitarme para poder comunicar a los jugadores que hace 30 años de una manera hace 20 hace 10 hace 5 la comunicación es más corta las herramientas para comunicarse son otras entonces tener la capacidad de actualizarse permanentemente eso en línea a los jugadores después está al management después está a la prensa después está a los profesionales que interactúan en la actividad y es bastante importante prestarle atención a todas esas cosas otra vez como dijo Leo para ser entrenador de básquet una de las cosas que hay que saber es de básquet ¿y cómo un entrenador joven o un entrenador que dice bueno a mí me encantaría capacitarme pero ¿dónde? ¿cómo? ¿con quién? si bien hay un montón de herramientas y lugares ¿cómo fue? cada vez hay unas cosas cada vez hay unas cosas primero antes dije no pegarte un gran maestro bueno si no podés porque está en otro lugar están en otros lugares los que vos considerás gran maestro hoy hay un montón de contenido audiovisuales que te permiten acortar el camino y ver lo que piensan de las distintas cosas casi todos lo tienen después también hoy hay existe el coaching deportivo o el coaching por sí solo existe curso de 10 sesiones para poder de oratoria para poder comunicar hay diferentes cosas que los entrenadores pueden hacer de la misma manera que se capacitan para defender el pick and roll para utilizar el synergy para utilizar el insta para meterle efectos especiales al video para todas esas cosas bueno hay otras herramientas muy importantes que tenemos que poder utilizar para primero para gestionar nosotros mismos registrar nuestras emociones gestionarla interpretarla de los jugadores gestionarla comunicar adecuadamente a veces construir confianza cuesta mucho meses y romperlas puede ser cinco minutos que diga lo que no tenés que decir cuando no lo tenés que decir muy bien y salir saliste al roedo muy jovencito recién lo contabas vos agarraste el bolso te fuiste con pura pasión y con deseos de aprender y de construir y hoy si pudieras hablar con ese lama joven le dirías algo si no existe esa posibilidad pero para jugar el juego le diría que ya que está dispuesto a dar todo lo que tiene para que salga bien y no va a darse nada que que no se preocupe tanto que el que tiene que tener un lugar se lo ganan o se lo dan que disfruten más el tiempo libre ahora lo hago pero lo podría haber hecho antes también excelente empezaste en la liga y tuviste procesos súper exitosos varios años otros no tanto no tanto como quizás a vos te hubiera gustado pero estuviste cerca pero no llegabas a ganarla digo recordás sensaciones de ese proceso personal que te hacen reflexionar si muy apurado yo pensaba que estaba desesperado por salir campeón de la liga argentina como si fuera tarde y sucedió a los 32 años en boca creo que tenía que ver con la edad tenía que ver con la personalidad y tenía que ver con haber pegado en el palo porque con Sport pegamos en el palo que después te das cuenta que ahí pegamos en el palo lejos porque Atenas era un equipo digamos que en ese momento dominaba la competición ¿no? y nosotros habíamos llegado hasta ahí pero con Olimpia fue más pegada en el palo porque estábamos más cerca y bueno se dio con boca entonces lo viví así la verdad que ese título con boca fue como un sentir recibirme de entrenador y bueno demostrar a mí y a los demás que podía ser campeón de la liga de nuestro país que para mí era sagrada y lo que yo más quería y también coincidió que yo llegaba a la selección argentina y la verdad que sentía que llegaba mejor así y fue un antes y un después ese título con boca ahí hay un detalle que para mí me resulta también interesante en tu carrera porque también yo miraba hice un repaso de cada una de tus temporadas con planteles cosas así que obsesivas mías pero lo que se ve claramente es en sport vos dirigiste un tipo de equipo que quizás después hasta te diría hasta Japón no no volviste a tener jóvenes tratando de formar para poder competir después encontrarte con llegar hasta un lugar de altísima competencia con la posibilidad de ganarlo después en general tus equipos más o menos más o menos más o menos en menudo de Rafaela más allá que Leo Gutiérrez tenía 27 años Diego García Legaria no habían hecho todavía lo que después hicieron y jugamos con jóvenes como Felipe Derra Calveli o Storani que mejora una edad ya madura un proyecto que se desarrolló muchísimo lo que pasa que fue rápido y en obras en mi llegada nosotros fichamos cinco jugadores de la eterna los más destacados ¿no? los más destacados Luciano González Elzener Espinosa Aprea Alejandro consta entonces más o menos hubo otros momentos en los que yo desarrollé algún proyecto también bien es cierto un proyecto digo de jóvenes que querían mejorar diferente que San Lorenzo diferente que Libertad de Sunchales que Libertad de Sunchales estaba pegando en la puerta y le faltaba un ajuste para rematar y San Lorenzo empezó con todos los jugadores del primer día Sí es cierto pero digo salvando las diferencias ese grupo de sport eran chicos de reclutados claro reclutados jóvenes que vivían en una localidad pequeña de hecho otra curiosidad tuya es que pasaste muchos años en Santa Fe quizás más tiempo 16 claro 16 años en Santa Fe siendo porteños lo cual de por sí es raro no es algo que haya pasado se dio así después todo lo que está como como quede bien para contestar pero se dio así la verdad que dirigí en en la provincia de Santa Fe y en Cava a pesar de haber dirigido un montón de liga no sé si dirigí 22 23 bueno dirigí en esos dos lugares en Santa Fe en Cañada de Gómez en Venado Tuerto en Rafaela y en Sunchales y en Cava en Boca en Obras y en San Lorenzo vamos a a otra temática liderazgo la diferencia entre liderar a los jugadores y liderar para terminarlo para terminar lo anterior sí en Sport se dio una situación de que eran reclutados provenientes de categorías juveniles y que yo también era un joven entrenador en desarrollo exacto después voy a Olimpia de Venado Tuerto en el cual es un equipo poderoso que ficha figuras sí y en Boca una situación no tan eh poderosa como la de Olimpia pero los fichajes son en la misma línea son jugadores expertos a lo que me refiero que yo después tanto en Benur como en Obras tuve una situación de construcción de no favoritismo de ¿cómo? de no favoritismo de un equipo construido para competir claro pero sí también pero de desarrollar un proyecto que iba a ser siempre a mediano plazo y de una búsqueda de una mejora constante porque no éramos los que estábamos en las primeras franjas económicas eso perfecto un poco lo que quiero decir es que como entrenador yo soy tan feliz con un formato como con el otro lo importante que los dueños del equipo los directivos que te contratan te digan cuáles son sus objetivos con qué cuentan y juntos construir ese traje a medida que tienen recorrer ¿no? Sí creo que como característica sí es real que tu buena impronta ya prematura como entrenador te permitió poder elegir a qué proyecto pertenecer y a qué proyecto no y en general no en particular pudiste trabajar a tu manera me parece en los lugares donde trabajaste puede ser pero también porque mi manera es construir un traje a medida para ese proyecto no querer que ellos se adapten a mí a un sistema permanente que repito en todos lados sino primero hacer un diagnóstico ¿no? junto con los dirigentes de cuáles son sus objetivos con qué cuentan para lograrlo y después ponerle los contenidos deportivos e intentar aglutinar a todas las partes que conforman el proyecto para hacer algo juntos nunca sentí como mío el proyecto más allá de estar comprometido y con la camiseta hasta los tobillos o sea siempre sentí que cuando me dieron Benul me lo dieron para que yo a los tres años lo devuelvo un poco mejor que lo recibí no que había que hacer nada para mí ¿no? Excelente yendo ya ahora sí al aspecto del liderazgo ¿qué diferencias y similitudes en tus formas en tu experiencia es dirigir y liderar a los jugadores y dirigir y liderar a tu cuerpo técnico? ¿pero yo con qué rol? ¿cumpliendo qué rol? como entrenador como entrenador principal de básquetbol vos has tenido excelentes y no tan excelentes jugadores que los liderás de una forma y también has tenido cuerpos técnicos que los liderás quizás de la misma manera o quizás de otra digo ¿qué diferencia hay con vos como entrenador jefe para liderar cada una de esas dos? Bueno hay similitudes y hay diferencias ¿no? las similitudes es que en el pacto fundamental que vos hacés con ambos le pedís que jueguen para el equipo y no para ellos a todos y lo convalidad mano a mano y después adelante de todos esa es una similitud después los profesionales del cuerpo técnico tienen un área de responsabilidad en la que yo espero que ellos sepan muchísimo más que yo de ese área y hagan un aporte y tengan una autonomía y un respaldo mío para dejarlos ser y para que este ellos sean parte del funcionamiento y de los resultados y se comprometan y que el equipo sea de ellos también pero desde una situación de que son en general personas de una edad madura y de un recorrido profesional que hace que hay algunas cosas que se piden desde un lugar y con los jugadores hay de todo hay jugadores de 17 años de 21 de 23 de 29 y de 35 y vos a cada uno le buscas la manera de comunicar cada uno de ellos tiene un botón algunos lo tienen acá otros lo tienen acá otros lo tienen me estoy señalando los bocillos y vos buscas por donde le podés entrar y tratás de conocerlo bien y saber lo que le pasa a ver cómo podés llegarle bien clarísimo en todos se busca gestionar los conocimientos y las habilidades de todos en la búsqueda de cumplir los objetivos colectivos primero y después el desarrollo personal individual de cada uno de ellos también perfecto ciencia o arte cómo se combinan las dos cosas respecto al liderazgo en tu caso es una tarea artesanal primero pero hay ciencia aplicada que te ayudan te dan herramientas vos pones lo artesanal por delante de la ciencia en ese sentido lo pongo lo artesanal por delante de la ciencia porque antes dije que es un traje a medida para cada vez entonces no hay una receta que se repique ahora hay ciencias aplicadas como la psicología como este la herramienta tecnológica para medir este rendimientos físicos técnicos hay un montón de herramientas que se utilizan para poder apoyarse en lo que se propone en algún momento mencionaste la gestión de las propias emociones y creo que exacto yo personalmente comparto cien por cien aunque a nadie le interese me parece algo que no está muy trabajado en general entre los entrenadores las emociones propias y cómo mantener cómo crear y jugar con la distancia respecto del jugador liderado o del compañero de trabajo liderado me parece que sos uno de los expertos en eso y si tenés algunos tips respecto de esto de cuándo acercarte de qué manera y esto del traje a medida que me parece determinante primero ser auténtico después conocer a la otra persona para saber que lo que le estás proponiendo tiene un sentido si no es mejor esperar callarse la boca y esperar hasta que uno tenga algo para decir ponerse en el lugar del otro y poder interpretar lo que al otro le está pasando creo que eso es muy importante y en lo que hablás de la distancia que lo trajiste después de decir bueno primero lo propio bueno primero tengo que estar yo tranquilo o sea en un momento de nervio o de miedo tratar de no pasárselo a los demás no complicarle a los otros no actuar enojado no tomar ninguna decisión tenido por una emoción negativa elegir los momentos bueno hay varias cosas que son importantes tener en cuenta cuando ocupás ese lugar yo también ejerzo un liderazgo horizontal en el cual cuando ya hay bastante tiempo hay un momento que otros integrantes del equipo toman el liderazgo situacionalmente en algún momento para alguna cosa en la que son destacados porque yo sé que hay cosas que hago muy bien sé que hay otras cosas que hago bien hay otra más o menos y otra que no sé hacer entonces en las que no sé hacer busco que en el cuerpo técnico haya personas que me completen en ese aspecto y puedan llevar adelante eso para el equipo haciendo una llamada situación que era muy habitual quizás en la última parte de León y muy criticada en su momento y hoy los equipos los grandes equipos de trabajo delegan y dan real relevancia a ese asistente para esas pequeñas cuestiones nadie es perfecto León en todas las cosas dentro de la cancha estaba 30 años adelantado con lo que pasaba en Argentina y en las cosas afuera de la cancha estaba 50 años adelantado así que la verdad que es este en general cuando se hace una crítica de ese tipo a León es personas que no conocen la actividad más que nada es desconocimiento más que otra cosa también mencionaste recién algo muy interesante que es si no sé espera tomate tiempo digo te fuiste más allá de Santa Fe estos 16 años después pasaste tiempo en Alicante y tiempo en Madrid y tiempo en Japón contextos socioculturales diferentes a donde estabas vos y en este tema de la gestión de las emociones propias y las del equipo me imagino que te habrás llevado de mínimo un aprendizaje muy grande y hasta de ansiedades grandes ¿cómo conviviste con eso? En España de ansiedades no en España el cambio es hay uno pero es un paso corto en algunos aspectos formales el Madrid es un paso largo pero por el club por lo que el club significa digamos el Real Madrid no es un club de la Liga CB es el Real Madrid es un club global entonces hay muchas cosas formales que son diferentes pero bueno primero siempre tuve claro que el que se tiene que adaptar soy yo porque soy el que está yendo entonces sos vos el que se tiene que adaptar todo lo otro es pérdida de tiempo pretender que te entiendan a vos bueno eso lo tengo claro y soy yo el que se adapta ¿no? el el yo voy de la selección argentina tres años a España y estaba yendo todo el tiempo a España más de una vez por año y estaban yendo los jugadores estaba conocía a los profesionales que manejaban los equipos fue un un cambio corto para arriba pero corto la ida a Japón fue un cambio terrible que me llevó más de un año de tiempo poder este abandonar la sensación de frustración a las ocho y media nueve de la noche nueve y media y empezar al otro día con todo otra vez pero recién en el mes once en el mes de junio del 2018 fue cuando empecé a encontrar cosas que no sean mis convicciones y lo que yo le pedía y le proponía a los jugadores digamos cuando le ganamos a Australia tuve algo para darle a los jugadores decirle bueno si le podemos ganar el mejor equipo de toda la región podemos ganar otros partidos estábamos 0-4 podemos ganar otros partidos también y ellos estaban tan felices y tan orgullosos que era algo concreto y cuatro días después le ganamos a China Taipei por 41 puntos que habíamos perdido por uno en casa entonces ya se estaba cambiando la dinámica negativa por una positiva pero me llevó mucho tiempo porque culturalmente somos lo opuesto tienen otra manera de ser otra manera de expresarse la comunicación es formal distante en el lugar de trabajo entonces las herramientas que tenía no me sirvieron más tuve que crear unas nuevas hay dos detalles que a mí me llaman la atención el primero 11 meses donde la gestión de tus emociones en esos 11 meses y el segundo factor que también te he escuchado hablar del tema es dentro del deporte de alto rendimiento vos tenés que ser tenés que tener ciertos atrevimientos a día para vencer a un rival a priori superior que es un poco esta cosa respetuosa al mango de los japoneses quizás te jugaba en contra ¿cómo convivías con esas dos cosas? es decir podemos pero ¿cómo te convenzo de que podemos? bueno te contesto la primera lo de la gestión de las emociones tuve que gestionar la frustración propia y tratar de no transmitirla y también buscar alguna idea que una fue fui en diciembre del 17 a conocer a Hachimura y a Watanabe y bueno a otro chico a Portland Hugh Watanabe y le pido de poner a Hachimura en la convocatoria de junio me dicen bueno la edad es una jerarquía cuando termine la universidad es tres veces mejor que los que estamos poniendo bueno en el viaje de vuelta a Tokio preparamos una presentación preparamos una presentación en la que le decimos que las jerarquías son muy importantes pero que en el basque la jerarquía es lo que el jugador hace dentro de la cancha con la pelota en la mano y si ganas o si perdés bueno se acepta esto y se nacionaliza en IFASEC con esto me acuerdo que para la ventana de junio comencé con el management con resiliencia con el coaching staff con resiliencia y con los jugadores también y terminamos con esas dos victorias pero una cosa fue toda la premia la gestión de mis emociones y para lograr eso tuvieron que venir dos jugadores que hicieron 28 puntos y 25 el día que debutaron y a nosotros nos cambió la cantidad de puntos y rebotes los puntos de la pintura y los rebotes nos cambiaron enormemente hasta que no tenés jugadores que dentro de la cancha lo pueden llevar adelante no lo podés hacer y bueno así un poco transité la búsqueda bien ciencia y deporte entiendo que sos una persona que le da mucho valor a la ciencia ¿por qué? ¿en qué cosas? me parece que recién contabas una de esas porque más allá de que no sea un dato estadístico la presentación al dirigente de cómo es de una manera ordenada y jerarquizada no es lo mismo que una charla de café como se habituaba hace 30 años que tenemos que fichar a este o hay que no es igual no da igual pero para qué es imprescindible la ciencia a tu criterio y qué cosas todavía o quizás nunca la ciencia puede medir la ciencia te aporta herramientas en todos los aspectos vos después la utilizás como vos querés y si no querés no la utilizás pero que termine un entrenamiento y que el GPS te diga que un jugador corre digamos que un jugador ahora de Central Córdoba corre 12 kilómetros el otro 11 el otro 10 y el otro 8 es un dato y que el que corre 8 hace 25 piques uno 24 otro y 21 el otro de 30 metros es un dato vos lo usás no lo usás es un dato en cada partido en cada entrenamiento que vos sepas que este el marcador que el lateral izquierdo de un equipo tira el 54% de los centros con la pierna izquierda y que el otro jugador tira el 14 son el 70% y vos querés orientar para el otro lado o para ir sobre defendiendo y negando en la pierna izquierda es una decisión tuya vos usás o no usás pero te agrega en todo también para los estudios que podés hacer para ver qué alimentación individualizada le conviene a cada uno o las aplicaciones que vos utilizás para mejorarle el tiro a un jugador en cuanto a la toma de pelota en cuanto a la velocidad que tiene en el catch and shoot cuánto tarda entre que recibe y tira o la parábola que tiene de 49 grados no la tiene cada uno utiliza lo que le parece que es para bien o las estadísticas avanzadas que te dan una cantidad de datos que normalmente el proceso es que el editor de video es fanático de ella y tiene mil y el entrenador responsable de ataque lo reduce a 500 y le da al entrenador principal 42 y el usa 9 bueno esto es así para eso estamos los que integramos el cuerpo técnico entonces me parece que la ciencia lo único que hace es darte herramientas y que el deporte evolucione que no va a reemplazar nunca el talento de los jugadores el talento es el oro bien es el oro el pastel tiene un montón de ingredientes si vos me decís agarrá uno solo y voy a agarrar el talento de los jugadores lo que pasa es que lo que queremos los entrenadores es hacer la torta completa no es talento o sistema de juego colectivo es las dos cosas el desafío está en qué cosas cómo meter el talento dentro de una estructura es las dos cosas es tratar de explotarlo a la máxima posibilidad es tratar de que se complemente con los otros y que los otros también mejoren un día di una charla en una escuela de negocio y era de estrategia pero un catalán había dado una de gestión del talento en Cataluña entonces me la mostró en una en una compu me la mostró y me dice mira entonces no sé si era era una banca catalana y estaban todos los que iban a participar de la charla y aparece una foto de Messi con la camiseta del Barcelona fue hace tiempo entonces todos decían es el mejor jugador de la liga es el mejor jugador del mundo es el mejor jugador de la historia bueno aparece una foto de Messi con la camiseta argentina no lo saben rodear no lo saben hacer jugar allí no le quieren y el tipo entra y dice vieron que con el talento solo no alcanza me pareció una buena figura pero si vos me preguntás que es lo que nunca va a poder igualar la ciencia y la tecnología es el talento del jugador bien y antes de hacer un pequeño corte hay algo que te gustaría que todavía la ciencia no puede medir pero que te gustaría que pudiera no 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 tengo autoridad para contestarte eso de la generación en la que provengo y por mi manera de ser soy de los que se adaptan a los cambios siempre pero acompañándolo no tengo la posibilidad de liderar esos cambios tecnológicos eso lo van a hacer los más jóvenes bien para cortar con un poco la profundidad vamos a los 100 segundos con Gregorio Martínez que curiosamente eligió un entrenador particular para su entrenador favorito de Argentina a ver algún hábito o ñaña extraño extraño hacer tibetanos en la mañana bien frase favorita frase favorita no no tengo pasamos jugador actual NBA favorito Lebron Jens jugador de la liga histórico favorito mil cortico la liga extranjera que más seguís Euroliga lo más lindo de vivir como entrenador es competir y lo más difícil de soportar como entrenador no competir entrenador argentino que más admirás Julio Lamas tu primer ídolo mi primer ídolo Ricardo Julio Villa uno de fútbol querés que te diga uno de básquet lo que vos quieras tu primer ídolo no Ricardo Julio Villa que más me acuerdo tu máximo sueño profesional dirigir un jugo limpio tu debilidad personal a trabajar mis enojos y tu fortaleza personal a exprimir mi tempré la alegría más grande como entrenador fue creo que la liga 2017 en Unión Florida la tristeza más grande como entrenador fue como entrenador si la primera liga que jugamos con Unión Florida 2004 nunca nunca sufrí tanto como haber perdido en ese momento en ese momento en ese momento bueno acá seguimos tras Gregorio Martínez contándonos que su entrenador favorito es un tal Julio Lamas con esta rica entrevista y los ricos conceptos que nos puede dar Julio acerca de la gestión deportiva y del liderazgo dentro del basquetbol y fuera de él Julio situaciones imprevistas sos una persona organizada que trata de contemplar todo lo que puede pero siempre hay imprevistos ¿cómo convivís con esos imprevistos y cómo incluso hasta te preparás para esos imprevistos? Sí un poco me preparo sé que van a estar los imprevistos entonces trato de tener organizado todo lo que yo sé que va a pasar incluso con algunas reglas que le pongan en orden a una cotidianeidad alguna disciplina pequeña que se digamos se maneje de una manera tranquila y todo para estar preparado para las cosas que son más problemáticas ¿no? en el que intervienen los nervios las emociones las presiones bueno gestionar las derrotas los conflictos los desacuerdos sé que va a suceder y trato de tener todo lo demás lo más organizado posible para estar fresco y listo para cuando eso venga poder manejarlo de la mejor manera posible pero por ejemplo siendo ejemplo puntual vos en general en tu historia como entrenador fui repasando equipo por equipo en el 90% de los equipos jugaste con 8 jugadores a veces 9 con esa estructura digo y en esa estructura estaba claro cuáles serán los jugadores de mayor jerarquía o talento según el equipo ¿se puede estar preparado para la lesión o la ausencia de ese jugador? vos tenés pensado que el infortunio es parte después si bien hasta la liga del 95 en sí jugaba con 8 jugadores después jugaba el involucrado 10 siempre pero en la liga del 95 nosotros vamos en realidad en el 94 vamos a 4 cuartos de 12 y ahí los entrenadores hacemos un cambio a 10 jugadores del que ya no regresamos y en selecciones nacionales era 12 entonces son diferentes situaciones a gestionar club que selección muy distinto muy distinto todo y vos te preparás para ese esa posible tenés un plan para una posible elección después lo que no tenés un plan es si se dan dos en el mismo puesto ¿no? tres en la misma zona de la cancha bueno ahí decís bueno vamos a ver pero lo tenés como algo que puede suceder también tenés como algo que puede suceder un conflicto de intereses entre jugadores y entrenador jugadores y jugadores también la derrota la derrota trae automáticamente desconfianza la derrota es huérfana y nadie quiere ser responsable es un momento clave para que los líderes den un paso adelante y se hagan cargo y pongan una luz muestren el camino y tengan un plan es la hora de los líderes la derrota bueno todas esas cosas sé que van a suceder y y trato de anticipar de estar listo para cuando suceda bien el en qué cosas vos podés diferenciar claramente y en qué cosas se parecen el Julio Lamas que arrancó el Sport al Julio Lamas hoy como posible entrenador de basque o como reciente entrenador de basque y como persona bueno como persona los cambios han sido muy grandes porque era un joven y ahora soy un hombre padre de familia con hijos con otro tipo de responsabilidades los cambios son los mismos que los de cualquier otra persona vamos a los profesionales yo mantengo la motivación para mí es muy fácil motivarme y los niveles de dedicación me encanta ser parte de un equipo es algo mucho más grande que lo que vos podés hacer por tu propia cuenta y y vincularme con personas para hacer cosas en eso me parezco un montón después tengo mucha más experiencia y y y tengo la palabra no es menos energía a la hora de hacer el trabajo pero menos cantidad de horas de energía por día no este pero más o menos esas creo que son las diferencias más importantes y las similitudes más importantes y respecto a esto de poder decir es verdad a todas las personas les pasa que crecen tienen familia tienen hijos pero toda esa la situación personal no te influyó en tu manera de dirigir sí sí porque vos primero que nada sos una persona entonces cuando vas teniendo hijos tu paciencia va aumentando el poder interpretar algunas cosas que cuando tenés hijos adolescentes que le pasan a los jóvenes también sí 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 todo lo que a vos te pasa como persona influye en lo que vos hacés como profesional sí bien casi todos convivimos con esta cosa hipotética de y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro que hubiera pasado sí digo qué cosas vos sentís o qué decisiones de tu carrera fueron determinantes para lo exitosa que fue después bueno yo no convivo con si hubiera hecho esto no tengo una facilidad tremenda para manejar eso digamos dar vuelta a la página cuando termina una temporada con el resultado que sea y enfocarme en la que sigue no este como hay otras cosas que no me salen esa me sale bien y entiendo que es bastante clave para la actividad que yo desarrollo ¿no? es revisar corregir y este no trasladar ni la victoria ni la derrota a lo siguiente ¿no? este fue clave haber ido a trabajar con León más que ninguna otra cosa posterior fue muy importante empezar a capacitarme en Estados Unidos a partir del año 1999 dirigir en la Liga CB dirigir en la Selección Argentina esas son las cosas claves excelente y si hoy tuvieras la posibilidad de estar del otro lado y decir bueno voy a contratar a Julio Lamas para que haga que para que te contratarías como posible mejor trabajo como como me contrataría como general manager de un equipo de básquet como general manager de un equipo de básquet excelente o como comentarista de la NBA en televisión una de las dos cosas bien ahí también yo tenía estaba más adelante pero aprovecho porque lo he comentado con con alguna gente es impecable tu avance respecto de tu trabajo como comentarista y a mí como me gusta trato de ver por dónde va es es admirable tu capacidad de aprender digo tenés cosas muy copadas como la habilidad comunicacional pero al mismo tiempo tenés vos te tomás casi siempre para la hora decime si me equivoco una pequeña pausa que quizás en televisión a veces es media traicionera entonces cómo combinar la velocidad de la televisión con el concepto que querés transmitir cómo hiciste con quién te asesoraste para avanzar porque la verdad que lo último que por lo menos vi yo fue excelente que fue las transmisiones ACV bueno estoy en proceso de mejora en eso si puedo continuarlo lo que estoy tratando de hacer es cambiar el chip de hablarle a los jugadores en el vestuario hablarle al espectador que estaba viendo en su casa entonces es distinto el tiempo y la manera de abordar lo que digo o sea me han explicado profesionales en la actividad que en la transmisión en televisión tengo que decir primero el título y si después puedo desarrollo primero la idea principal y después si puedo desarrollo no de otra manera y en frases de segundos y bueno ese es un poco el tema no eran los contenidos sino a quién le quería comunicar y de qué manera eso fue lo que traté de mejorar durante la temporada más allá de que es una competencia que conozco muy bien y que bueno lo que pasa en la cancha estoy habituado a verlo y a registrarlo y después lo compartía pero el cambio principal que hice fue ese y bueno lo hablé con me ayudó Matías Traversa que fue mi compañero como relator y hablé con relatores de básquet y de fútbol destacados que no los voy a nombrar para que no tengan ninguna responsabilidad sobre mí que me han dado devoluciones no pedí feedback a especialistas ¿y percibís tu mejoría? bueno a partir de la Copa del Rey de la final de la Copa del Rey percibí una mejoría hasta el final ¿no? bien y vuelvo volvemos al básquet y ya con la mirada esta de de general manager o posible general manager de un equipo bueno no esto es un juego que vos me estás proponiendo nadie me tiene por qué contratar para nada ¿no? sí ojalá que sí ojalá que sí por lo menos desde mi óptica ¿en qué momento ves al básquet argentino en cuanto a sus competencias profesionales y en qué deberíamos a tu criterio dar pasos adelante? estamos pasando una crisis como país en la cual hay un montón de profesionales que se van al exterior en busca de mejores condiciones económicas con lo cual ahí tenemos un problema principal en el 2001 2003 nos pasó ya y bueno primero teniendo en cuenta esa dificultad y después revisando con lo que se cuenta hay que tratar de de que haya de tener los mejores talentos posibles dentro de la competición es en definitiva lo que atrae al espectador y lo que te da lo que te pone en tu techo ¿no? también el talento que vos puedas poner en la cancha ahora mismo se tomó una decisión con el formato de competencias que está buena y bueno yo creo que también revisar el calendario y la cantidad de equipo también podría ayudar a lo que se pueda proyectar para los próximos años pero bueno siempre tratar de detectar y desarrollar talentos es lo que más nos puede ayudar porque vamos a hacer por bastante tiempo país productor de jugadores y otros son los que los que los consumen ¿no? así que en esa en esa detectar y desarrollar talentos hay también una una parte en la que nosotros hemos sido por momentos muy buenos por momentos buenos siempre hay una intención bueno este reforzarla todo el tiempo me parece que un poco pasan por ahí las cosas y tratar de tener a los protagonistas de la competencia adentro ¿no? de 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 la defensa y la comunicación y la promoción de nuestra competencia en eso en algún momento te escuché hace unos años y me pareció muy interesante decir que nosotros tenemos que hacer famosos a las personas además de al jugador cosa que al Bajer le cuesta bastante ¿cómo se te ocurre? ¿cómo se puede hacer eso? no hay que contratar especialistas en eso ¿no? que no saben cómo se defiende el pick and roll pero saben de eso yo también creo que esto las autoridades de la competencia lo saben e incluso lo hacen este bueno me parece que hay que alinear acciones coherentes para poder ir a donde se quiere y superar estos obstáculos que tienen hoy las autoridades de la competencia en la cual venimos de una crisis económica con una pandemia atrás con una crisis económica posterior es muy fácil hablar y muy difícil hacer eso lo tengo en claro y no estoy diciendo que hay nada fácil para hacer nada pero nada nada lo que digo es que con todos estos problemas bueno seguramente hay que tener una estrategia para poder atravesar de la mejor manera posible todas estas dificultades bien y ya para ir cerrando más allá de que me encantó tu respuesta acerca de los aprendizajes significativos que vos podés conceder a León que nombraste algunos no todos obviamente más allá de León podés detectar algunos otros aprendizajes importantes que puedas asociar con persona o situación mil mil de jugadores en Sport en mis primeros años de de el flaco de Arras de Curúa en Boca de Jerón Mincy fue un jugador clave en ese momento el lobito Fernández y Luis Villar también de Estorán y Leo Gutiérrez en Benur de los jugadores de la generación donada me parece que trajeron podemos nombrar a muchos de ellos pero podemos nombrar a Ginóbil Escola a Pepe Sánchez a Prigioni de los cuales tuve aprendizaje claro de Prigioni que se puede mejorar hasta el último día que se juegue de Ginóbil con un liderazgo desde el entusiasmo que generaba la mejor química posible de Luis Escola de la exigencia propia y al grupo para buscar el mejor rendimiento hay tantas cosas que me han tocado de entrenadores colegas como Sergio Hernández o Rubén Mariano de colaboradores de cuerpo técnico que he tenido de los cuales he aprendido cosas de otros entrenadores como Julio Velasco como Pielsa como diferentes entrenadores Guardiola otros Popovich hay muchos y la verdad que siempre tengo los ojos abiertos y la oreja para ver que puedo aprender la última admiración claro cuando cuando vos convivís con atletas del máximo nivel durante muchísimo tiempo entonces admirar o sorprenderse con situaciones deportivas es un poco más difícil para vos que para el resto que no estamos tan acostumbrados qué deportistas o qué personas del deporte admirás profundamente y por qué bueno aún con todo lo difícil que es eso de a Ginóbili lo admiro y me ha sorprendido un montón de veces a lo largo de 20 años a pesar de conocerlo también me pasó con Escola también me pasó con Chapulzioni contagiar cosas diferentes emocionar y llevarte a un lugar en el que vos sos mejor me pasó con Campasso ¿Messi? sí sí Messi Messi hace una semana vi una entrevista que le decían que era el mejor jugador de todos los tiempos y dijo bueno es lindo escuchar cosas así yo siempre creo que se puede mejorar y agregar alguna cosa sí Messi es un fuera de serie este por lo que por su vocación permanente de buscar la excelencia o sea parecía que el año que no hacía 40 goles o que no era Balón de Oro no estaba tan bien o sea es este un ejemplo tremendo de la búsqueda de la mejora constante y de vaciarse todos los días que es un poco la moneda corriente entre estos todos estos que yo te digo que tanto admiro y respeto ¿no? creo que la verdad que admiro y respeto a mucha gente no 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 lo dejo reservar después no no es que admirar no es que soy cholulo de de ninguno de ellos eso de cholulear me pasó con Serrat Ricardo Darín y Maradona no me pasó con nadie más de sentir ahí como que intimidan bien buena elección a mi criterio Julio Lamas muchísimas muchísimas gracias fue un placer espero los que escuchen esto disfruten tanto como disfrute yo muchísimas gracias muchas gracias a ustedes ha sido un placer un abrazo a todos los colegas a todos los colegas